Este martes el Congreso Nacional tiene en sus manos el futuro del Consejo de la Judicatura luego de que sus miembros interpusieran su renuncia después de ser señalados por gastos excesivos. Lo que se ha cuestionado es un exabrupto en el nombramiento de funcionarios familiares o empleados familiares, que ese es un problema del código de ética, no es un problema de asunto penal. No hay delito, en esa acción lo que hay es probablemente inmoralidad o falta de ética. Luego en el manejo de los viáticos ahí sí podría haber abuso de autoridad. Algunos diputados opinan que el hecho de que los concejales presentaran su renuncia no los absuelve de pagar por los delitos que supuestamente estos cometieron, por ejemplo, abuso de autoridad y corrupción. La deducción de la responsabilidad civil, penal o administrativa en que ellos hayan incurrido todavía subsiste y puede deducirse en el orden jurisdiccional a petición de la misma Corte Suprema de Justicia vía el informe de la Mesa Técnica de Verificación. Puede ser deducida por el Ministerio Público, por cualquier sociedad o organismo de la sociedad que la presente vía abogado o un ciudadano de a pie. Diputados de oposición afirman que eliminar el Consejo de la Judicatura es una estrategia del oficialismo, ya que ahora tienen el mando de la Corte Suprema de Justicia. El Consejo de la Judicatura ya no le sirve al Partido Nacional, ya que tienen controlado la totalidad de la Corte Suprema de Justicia. Les han dicho a sus correligionarios dentro del Consejo de la Judicatura que renuncien y que van a regresar tranquilamente a sus puestos. A estas personas no se les va a castigar en lo absoluto por todos los actos de corrupción cometidos en ese Consejo de la Judicatura. Por su parte, el presidente Juan Orlando Hernández solicitó a los legisladores o a la Corte Suprema de Justicia resolver este dilema porque urgen jueces contra dos de los mayores flagelos del país. Necesitamos los jueces con jurisdicción nacional especialistas en el tema anti-extorsión. Pero por el problema que se ha dado en el Consejo de la Judicatura, no nos nombran todavía a esos jueces. Y de igual manera los jueces con jurisdicción nacional contra la corrupción. En el Congreso Nacional deberá existir un consenso para eliminar el Consejo de la Judicatura, ya que se requiere el voto de dos terceras partes, lo que podría darle largas a este asunto. Desde Tegucigalpa, Honduras, para CB24 Noticias, Marlene Allen.